Música Y bueno amiguitos estamos aquí en el evento Halo Y les voy a mostrar la nueva ubicación de la firmación de hoy Bueno amiguitos pues vamos a irnos por aquí amiguitos donde está esta zona de los tapetitos Nos vamos por aquí detrás Continuamos de frente y donde estamos por aquí amiguitos Vamos pasando aquí amiguitos en la palmerita Continuamos en esta otra amiguitos Y aquí tenemos la firmación También pueden ver en el cielo una luz violeta amiguitos para que se guíen mejor Y amiguitos ya conseguimos una chompa Una chompita amiguitos Y aquí nos salen más premios amiguitos ya los teníamos Ahora nos vamos a ir a meditar Ok amiguitos Vamos Le damos aquí Hola amiguitos Muy bien Ahora vamos a darle a alguno de estos amiguitos Cualquiera está bien Ahora amiguitos vamos a esperarnos un poquito de tiempo para que nos cuente Y arriba amiguitos luego donde están viendo mi logo de tin y roblox amiguitos al costadito Vamos a tener una ahí Y ya salimos amiguitos miren cae en una silla Y bueno amiguitos pues espero que les guste la visita y se quede feliz Chao Ya nos falta solo una habitación más Y lo tenemos Un premio más Chao Chao Chao